Hola, hola comunidad. Regresamos al segundo segmento de romper el estigma. En estos segmentos hablamos con un invitado que comparte su historia y cómo ha manejado su salud mental. Yo soy Adriana Alejandra, terapeuta de trauma y creadora de Latinx Therapy. Hoy hablamos de la enfermedad de esclerosis múltiple, que aunque no es un diagnóstico de la salud mental, es algo que también afecta la salud mental. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la capa protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede provocar el deterioro o el daño permanente de las fibras nerviosas. Nuestra invitada hoy es Cristal Bedoya. En lo personal, es hija mayor de padres inmigrantes de Durango y Zacatecas, México. Y también es una periodista independiente y creadora de contenido sobre el esclerosis múltiple. Viene desde el estado de Arizona. En lo personal, es hija mayor de padres inmigrantes de Durango y Zacatecas, México. Sobre esclerosis múltiple. Viene desde el estado de Arizona. A pesar de su diagnóstico temprano de EM a los 11 años, le encanta viajar y explorar nuevos países, encontrar lindos cafés con el mejor matcha, ir a conciertos y pasar el tiempo con sus seres queridos. A través de sus plataformas de redes sociales, comparte contenido que conecta con personas con enfermedades crónicas y ayuda a educar a otros sobre cómo vivir con esclerosis múltiple como una joven latina de primera generación. Y ahora le damos la bienvenida a Cristal. Hola, hola Cristal. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor estar aquí parte de este podcast. Gracias, gracias. Es un honor tenerte aquí. Como hemos hablado, yo te encontré sobre tu contenido, específicamente en Instagram, antes de la pandemia. He aprendido mucho sobre tu contenido. Eres muy vulnerable con todo lo que compartes. Ha sido increíble todo lo que he vivido desde que empecé a compartir mi historia en las redes sociales. Y la verdad, todas buenas cosas y súper agradecido de poder crear una comunidad que es muy linda y se apoya a uno mismo. Y pues sí, hasta el día que andamos. Exacto. Y bueno, Cristal, voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el esclerosis múltiple? Para empezar, la esclerosis múltiple es esencialmente una enfermedad crónica. Hace que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo y cause daño a las cositas que cubren las neuronas. Y eso causa que el cuerpo empiece a ocasionar síntomas que son súper impredecibles como endormecimiento, entumecimiento, hormigueo, debilidad, problemas de visión, problemas emocionales. Y la verdad, a mí me ha tocado vivir muchos síntomas hasta el punto donde no he podido caminar, no he podido hacer cosas que uno piensa que es normal y fácil, pero pues son cosas que he tenido que aprender muchas veces durante el transcurso de mi diagnóstico. Y pues sí, es súper impredecible y súper caótico, pero pues he aprendido mucho de esta enfermedad también. Sí, sí. Y entre esta enfermedad, ¿cuáles han sido esos mitos que has escuchado, que has aprendido y que has tenido que corregir? Uno de ellos es que uno piensa de esclerosis múltiple y rápido piensa que uno va a terminar en una silla de ruedas, ¿no? Como que te deja con una discapacidad tan seria que terminas usando una silla de ruedas, un bastón, una caminadora. Básicamente los dispositivos de movilidad que uno lo ve como algo negativo por decir si ven a alguien joven en la calle y está usando su bastón. No hay que asumir lo malo y pensar, ay, no, pues ya está enfermita, ya está bien mal. Uno ve a una persona así como que si ya tiene todo de malo y eso no es la realidad. O sea, para mí poder usar mi bastón, poder usar mi caminadora es un ejemplo de libertad. Eso me da más oportunidad de ir y poder hacer cosas que quizás no pueda ese mismo día porque estoy lidiando con síntomas horribles que me hace sentir como que el mundo se me acaba. Pero el hecho que tengo esa ayudita es lo que cambia para mí todo completo. Un segundo mito que lidio con él todo el tiempo es que la esclerosis múltiple solo le afecta a los adultos. Obviamente para mí en mi situación yo fui diagnosticada con esclerosis múltiple pues de chiquita a los 11 años y pues la esclerosis no le interesa qué edad tengas de que si tienes 20 años, 30 años, 40, 50. No discrimina y pues a mí me tocó ser diagnosticada de muy chiquita pues de 11 años y pues me cambió mi vida entera. Y también existe, porque esto existe en la salud mental, específicamente con la depresión, bueno, con muchas diferentes condiciones, pero cuando alguien te ve bien, bien físicamente en el exterior, piensan, ah, ya estás curada o ya te estás mejorando. ¿Hay algo así entre tu enfermedad también? Sí, eso de tipo de comentarios siempre los recibo yo todo el tiempo y como que a veces me da tristeza eso porque lo oigo más de personas que me conocen de muchos años y por decir una tía o un tío que no me ha visto como en unos años y me dice, ah, pues mira, ya andas bien, ya andas como ya ni tienes nada, ya te curaste, ya no tienes esclerosis. Pero ellos no ven todo lo que sufro todos los días, todas las citas que tengo que estar yendo, estar lidiando con la depresión y la ansiedad todos los días y estar batallando una lucha interna conmigo misma, pero pues también esa es una de las razones más grandes por las que quise compartir mi historia y ser tan vulnerable en las redes sociales porque no todo el mundo, no todo el mundo es color rosa, ¿verdad? Pero pues así es la realidad y así es la vida, o sea, la vida es complicada, pero también bonita. En nuestra cultura existe eso, lo que has compartido también en que si pensamos positivamente, entonces todo bien nos va a llegar, pero eso no es cierto, no es cierto a enfermedades físicas ni a enfermedades de la salud mental, pero podemos tener todo un segmento sobre este tipo de toxic positivity. Y Cristal, parte de tu historia es que desde niña te diagnosticaron, específicamente a la edad de 11 años, ¿verdad? Ok, y después de ese diagnóstico, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué ha pasado? La verdad me cambió la vida entera, pues de simple pensar en ese momento, en esa época de mi vida, como a veces me pongo ya hasta a pensar, ¿cómo lo hice? o ¿cómo lo hizo la Cris de 11 años? Porque, no sé, a veces me pongo a pensar como qué tanta responsabilidad y qué tanto peso me tuve que cargar por tantos años de chiquita, estarle traduciendo a mis papás, porque no había traductores o interpretadores en las oficinas del doctor, porque no había recursos así, y aún así siguen habiendo esa falta de recursos para personas que no hablan inglés. Pero yo he batallado mucho también con eso en general, porque como que me escondí mucho, mucho dolor y mucho resentimiento, porque siempre tuve esas preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto tan chiquita? ¿Qué hice para que me tuviera que pasar esto? Y pues creo que al transcurso de los años he podido aprender que las cosas pasan y soy más paciente conmigo misma y también me demuestro más empatía, porque pues tuve que hacer algo tan difícil y me pusieron este reto tan difícil en la vida y continuaré teniendo esclerosis múltiple hasta toda la vida y pues tengo que aprender a vivir con ella y también ser más paciente conmigo misma. Y es algo que pues aún trabajo todos los días, porque pues no nomás es algo que uno se aprende de un día para el otro, ¿verdad? Parte de esas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué tan pequeña? ¿Verdad? Estos tipos de preguntas son parte de la depresión. Y ¿cómo lidiaste? Porque también entiendo que eres la más mayor en la familia. Típicamente los mayores son los que sufren más en familias de nuestra cultura. Y también eres hija de inmigrantes y sabemos que en nuestra cultura no se habla de la salud mental. Entonces, con este diagnóstico y con la depresión, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le has hecho? Creo que es una pregunta que yo aún y hasta me hago todos los días, porque no sé cómo le hago. Yo me sigo haciendo esa misma pregunta todos los días. ¿Cómo le hago? ¿O cómo lo hiciste desde ese entonces? Ya van a ser casi 20 años desde que me diagnosticaron. Y la verdad, he tenido muchas responsabilidades al transcurso de mi vida y ha sido difícil. Y he batallado mucho al punto donde me tuvieron que diagnosticar con depresión clínica. Y pues como soy la hija mayor, mis papás dependen mucho de mí, aunque ya sea mayor de edad, ¿verdad? Pero técnicamente eso nunca se acaba, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos que estarle ayudando a nuestros padres porque así nos enseñaron. Y la verdad, yo nunca le he visto problema a eso, pero sí tengo que aprender a establecer boundaries. Porque yo no sabía que sí se podía hacer eso en general. Porque yo siento que para toda mi vida nunca cuestioné nada, pero también nunca aprendí a decir no. O hacer preguntas. Y siento que eso es muy importante para cualquier persona. Como lo que importa es de que uno esté bien. Y cómo puedo seguir ayudándole a alguien si yo no estoy bien conmigo misma. Y mis estrés, mis estreses y pues toda la ansiedad y toda la depresión que el video le resta. Es mucho. Pero pues, no sé, poquito a poquito. Eso es lo que me digo a mí misma. Como tente paciencia y pues también yo quiero regresar a terapia, platicar con un profesional. Porque la verdad, a mí me funciona mucho platicar con alguien. Como a mí me gusta tener una buena conversación con alguien que me ayude a entender por qué me siento la manera en la que me siento. Y trabajar en maneras para poder hacer mi vida un poquito más fácil. En términos del estrés, en términos de la ansiedad, en términos de la depresión. Como para mí eso siempre me ha funcionado. Sí, he tenido malas experiencias con terapistas en el pasado. Pero trato de no quedarme en eso y poder tener esa oportunidad. Ojalá en el futuro de poder volver a empezar terapia. Has compartido también de un grupo de apoyo. Pero también de un grupo de tu comunidad que has creado sobre tus redes. ¿Puedes hablar un poquito de ese recurso? Pero también de tu comunidad y cómo se cuidan. Claro, estoy muy agradecida que he podido crear o establecer una comunidad por las redes sociales más específica en Instagram y TikTok. Yo tengo a personas increíbles por apoyarme y quererme y querer saber cómo me está yendo en mi día. Y son personas que son de alrededor del mundo. He conocido a personas en diferentes países donde puedo hablar con ellos en inglés y en español. Y se siente bonito saber que hay personas que realmente entienden lo que estoy viviendo todos los días en términos de los síntomas, en términos de los estreses, de vivir con la esclerosis. Y pues aún cuando creo contenido de algo que me encanta mucho que es el matcha. Ellos de todos modos me apoyan, me dejan comentarios lindos. Y pues no sé, se siente bonito saber que hay personas en este mundo que me quieren. Y pues nos conectó la esclerosis múltiple que yo antes la miraba como algo malo de mi vida. Una parte de mi vida que yo pues a un punto odié. Y pues ahora he reflexionado mucho y pues también con la edad me he dado cuenta pues que es nomás una compañera impredecible, pero pues siempre va a estar ahí. Y eso es lo lindo de las redes sociales porque siempre hay mucho negativo allí. Pero lo lindo es que se puede crear comunidad auténticamente te quieren. Entonces gracias por compartir eso. Y Cristal, ya estamos llegando al fin de este segmento, pero puedes compartir, ¿dónde te pueden encontrar? So, me pueden encontrar en varias plataformas de redes sociales que es Instagram, TikTok, YouTube, Threads y X, que antes se llamaba Twitter, bajo el nombre Cristal Bedoya. Y también porque soy escritora freelance o independiente, me pueden mandar un correo por mi email que es partnerwithgrisatgmail.com. Cualquier mensaje que me manden, a mí me encanta, a mí me gusta platicar, que sea, si no me quieren hablar de esclerosis, quieren hablar de macha, yo les contesto todo. Qué linda. Muchas gracias, Cristal. Gracias por educarnos, por compartir parte de tu historia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí dejamos el segmento para todos. Por favor, lean los recursos que vamos a dejar en la descripción de este segmento. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias por invitarme. Bye.